Sea cual sea la verdadera naturaleza de la experiencia que describen como abducciones, Ana y Beth son dos más de las muchas personas que en este país y en todo el mundo intentan desesperadamente comprender el misterio que se ha apoderado de sus vidas. Me enfado con ellos, pero quiero saber más. Quiero saber por qué hacen esto. Quiero saber por qué nos hacen esto a mí y a mi familia. ¿Por qué hacen esto a tanta gente? Creo que es más lo que podemos aprender de ellos que lo que debemos temer de ellos. Además, ¿qué vamos a hacer? ¿Escondernos en una cueva y confiar en que no vengan a buscarnos? Incluso aquellos que no tienen relación directa con las abducciones pueden verse atrapados por el misterio. Se sienten tentados por el presentimiento de una realidad nueva. Después de dos años inmerso en un asunto como este, te sientes tremendamente afectado. Casi todos los días, cuando estoy en la calle, miro hacia arriba deseando que esa luz que veo no sea un avión o la luna. Muchos estudiosos del tema están convencidos de que las abducciones tienen que ser reales. No tienen la menor duda. La gente desaparece sin dejar rastro. Se avisa a la policía, se organizan patrullas de búsqueda, las madres gritan angustiadas, ¿dónde está mi hijo? Todo esto forma parte del fenómeno de las abducciones. Además, la gente regresa con marcas en el cuerpo, con cicatrices en el cuerpo que no tenían el día anterior o una hora antes. Los científicos que han estudiado el fenómeno de las abducciones no están convencidos de que sean reales. Dudan de muchas de las pruebas. Muchos de esos sujetos, presuntamente abducidos, presentan cicatrices extrañas. Pero en la mayoría de los casos, no recuerdan el origen de dichas cicatrices. Otros hablan de implantes. Pero cuando se ha extraído alguno de esos implantes, no ha aparecido nada inusual. Considerando la falta de pruebas, aquellos que afirman que los extraterrestres son reales y que hay muchas pruebas físicas de ello, no quieren enfrentarse a los hechos. Se comportan de forma muy irresponsable. Dejando a un lado la naturaleza de las pruebas, el fenómeno de las abducciones desafía la explicación dada tanto por los creyentes como por los escépticos. Por ejemplo, pruebas psicológicas y médicas han demostrado que las personas que dicen haber sido abducidas no son más propensas a las fantasías ni más sugestionables que el resto de las personas. Tampoco padecen más trastornos del sueño ni más problemas de personalidad múltiple. Así que no hay más remedio que regresar al punto del que partimos, los propios abducidos. Hay miles y miles de personas de todo el mundo que afirman haber sido abducidas por extraterrestres. Todas ellas son plenamente conscientes de que hacer una afirmación así es una locura. Todos los humanos que son abducidos por extraterrestres sufren un trauma grave. Mi opinión acerca de los abducidos era, si se me permite la expresión, que estaban locos como cabras. Ahora siento mucha más compasión y respeto por lo que están pasando. No creo que estén locos como cabras. Al mismo tiempo, no puedo decir que crea con toda sinceridad que han sido secuestrados por extraterrestres. El físico Lederman no opina así. Para él, el hecho de que se hable de abducciones por extraterrestres es un síntoma de la urgente necesidad de información científica que hay en nuestra cultura. Hace que redoble mi esfuerzo por introducir la educación científica en los parvularios. Primer ciclo, segundo ciclo, todo el proceso hasta la enseñanza secundaria. Creo que es fundamental elevar el nivel de comprensión científica del ciudadano medio. Sé lo que he visto. Y no hay nadie en este mundo que me pueda decir que no he visto lo que he visto. Los he visto. Los he tocado. He estado con ellos. Existe gente que cree haber sido llevada a una realidad que no es la nuestra. Han viajado a un mundo que no podían comprender. Un mundo que sigue sin explicación. Hasta второй. Fin. 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 Gracias por ver el video.